Amigos de Por Venezuela, estamos con Luis Guillorme, una de esas nuevas piezas en el equipo de los Bravos de Atlanta que aporta además un poco más de versatilidad a este equipo por todo lo que hiciste con los meses en Nueva York. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo te sientes además con esta incorporación? Te ganaste el cupo y estás aquí con el equipo. No, hasta ahora bien, sabes, todo el mundo sabe el equipo que tenemos y es un placer estar aquí y poder ayudarlo. Y además, un rival que conoces bastante bien. ¿Qué funcionó el hecho de haber estado en la misma división y que ahora integras este equipo de los Bravos? Yo creo que a mí me hace la vida más fácil, en dos sentidos. Los muchachos que están aquí llevo años jugando contra ellos, medio los conozco y en el mismo sentido me conozco la división, los otros equipos y por supuesto los mejores que jugué. Ahora, ¿qué tan difícil fue justamente después de tanto tiempo con el equipo de los Mets, vamos a decir establecido porque tenías rato con el equipo de los Mets y buscar ganarte un cupo nuevamente? ¿Qué tan difícil fue en todo caso? No, yo creo que fue algo diferente para mí. Siempre estuve con los Mets, los últimos 11 años de mi carrera, los últimos 6 en Grandes Ligas. Fue algo diferente. ¿En dónde o qué rol es el que cree Luis Guillorme que va a tener en este equipo de los Bravos Atlantis? Yo creo que el rol es el mismo que he tenido siempre, ser el utility, dar un descanso a los muchachos, entrar a jugar de pinchira, la defensa, cualquier cosa. Mira, él es uno de los pocos venezolanos que ha entrado al béisbol de las Grandes Ligas vía draft. ¿Cómo es justamente ese momento del draft? Porque lo que conoce más que todo es la firma, pues es internacional, y tú entraste por esa vía como las que entran la mayoría de los, o todos, vamos a decir, todos los americanos. Yo creo que eso es una, para decirte la verdad, una ventaja que hay aquí sobre la gente latina, gente que no es de aquí. Es el sentido de que aquí a los 18 años comienza tu carrera. Creo que en los países de uno, a los 18 años, si no estás firmado, no tienes chance. Y si aquí no te firman a los 18, te pueden firmar a los 19, vas a la universidad 20, 21. Es mucha, mucha ventaja hacer eso. Y la ventaja también que tienes una carrera universitaria. Claro, es una cosa que hay mucha gente que a lo mejor van a la universidad pelota, que a lo mejor no van a jugar profesional, pero tuvieron el chance de, uno, extender su carrera, y dos, por lo menos ayudarlos a pagarlos un poco los estudios. Y una vez que se acabe el béisbol, obviamente todavía le queda a Luis Guillorme, ¿qué buscaría Luis Guillorme con carrera universitaria, dentro del béisbol, fuera del béisbol? No, yo creo que lo mío sería dentro del béisbol de alguna forma, sea en grandes ligas, sea en ligas menores de coach o algo, lo mío me gustaría quedarme en la pelota. ¿Y piensan algún día jugar con los males? Porque eres de la Florida. Bueno, no, como digo, nunca caería mal jugar en casa. Me haría la vida más fácil, pero feliz donde estoy ahorita. Y además de un equipo tan competitivo como lo bravo, Jarlán. Claro, es una de las razones por las que firmé aquí. Yo lo he dicho en otras entrevistas, es como decir en los 90, que a la gente le decía que es muy difícil decirle que no a los Yankees. Hoy en día es muy difícil decirle que no a Atlanta. Y yo creo que con lo que tienen, tienen para no solo avanzar la serie divisional, sino un poco más allá. Claro, claro, pues es una de las razones, pues lo dije, es una de las razones por la que estoy aquí. Gracias Luis. No, de nada, un placer.